La Vaca 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 Ahí está la Torra Felicidades Jocelyn 8,785.50 centavos Jocelyn, tu primer lugar ocupas el título La Corona y la Banda de Señorita Día del Estudiante Telesecundaria Hermano Cerdán 2016 Usted realizará la coronación Bien, por favor el segundo lugar tome su posición en la silla para realizar la coronación correspondiente y por supuesto colocar la Banda y así poder ahora sí otorgarles el título la Corona de ah ok cada señorita por petición por petición de los padres de familia ocupará su tendrá su representante en la coronación en esta noche tenemos la representante que coronará a Yaret que ocupa el segundo lugar vuelvo a repetir la cantidad seis mil seis mil seiscientos setenta y cinco con cincuenta centavos ocupa Yaret el segundo lugar de antemano por parte de Yaret le da las más sinceras gracias a ustedes que la que hicieron su aportación económica de un peso de veinte pesos tomamos la corona del segundo lugar por favor y realizamos la respectiva coronación del segundo del segundo lugar que corresponde a Yaret a ver todo el público le brindamos un fuerte y caloroso aplauso a Yaret que se venga la porra a ver que se escuche a la bio a la voz a la bim bomba Yaret 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 se colocará la banda del título de princesa señorita día del estudiante por supuesto también recibe el ramo de rosas que ocupará también durante esta noche y por supuesto la banda que la coloca princesa del día del estudiante escuela telesecundaria hermano cerdán dos mil dieciséis muchísimas felicidades Yaret gracias a tu apoyo la escuela telesecundaria recibirá seis mil seiscientos setenta y cinco con cincuenta centavos por parte tuya y por supuesto de tu esfuerzo la recaudación que realizaste ella es Yaret que se escuche fuerte el aplauso ahí está el abrazo por supuesto con el primer lugar bien vamos a realizar la coronación del primer lugar por favor pedimos reciba su ramo de rosas ahora su acompañante le hará entrega del ramo de rosas y de antemano agradezco a la madre de familia de esta pequeñita de esta señorita que nos haya dado la oportunidad de realizar la coronación en esa noche me corresponde realizar la coronación de Jocelyn muchísimas gracias a la madre de familia de Jocelyn por elegirme para realizar la coronación voy a realizar la coronación del primer lugar con una cantidad de ocho mil setecientos ochenta y cinco con cincuenta centavos Jocelyn ocupa el primer lugar que se escuche fuerte el aplauso venga la diana para Jocelyn en esta noche ocupa el primer lugar de Jocelyn 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 que ocupa el primer lugar que se escuche fuerte el aplauso para Jocelyn muchísimas muchísimas felicidades Jocelyn tu aportación es muy valiosa y por supuesto también a Jared muchísimas felicidades con esto culminamos este bonito programa y este bonito acertamos le damos las más sinceras gracias a todas las personas que nos acompañaron algunas palabras que quiera dirigir Jocelyn ok vamos a ceder el micrófono a Jocelyn por favor le ayudamos con el ramo de flores le cedemos el micrófono a Jocelyn tiene algunas palabras para ustedes de agradecimiento venga Jocelyn adelante hola buenas noches mi nombre es Jocelyn Garzón Ramírez quiero agradecerles infinitamente a todos ustedes que hicieron posible estos eventos agradezco a los jóvenes niños por su participación claro este dinero recolectado no es mío ni será para mí es de la escuela que le secundé al hermano Cerdán y aunque sea pequeña la cantidad estoy muy contenta por lo logrado agradezco a todos que Dios los bendiga gracias fuerte el aplauso Jocelyn sus palabras madre de familia ¿gustan decir algunas palabras? ¿sí? bien vamos a ceder el micrófono a la madre de Jocelyn que también tiene un mensaje me imagino de agradecimiento para todos ustedes cedemos el micrófono bienvenida buenas noches a todos yo como madre me siento muy orgullosa de todas mis hijas como ustedes sabrán que acabo de perder un hijo y cada uno de ellos me siento orgulloso por el esfuerzo que hizo mi hija y decirle a mi hija Jocelyn felicidades por este logro tu esfuerzo tu empeño refleja lo recaudado siéntete feliz por poner un granito de arena que aportaste a la escuela de la secundaria no terminaré de agradecer a todo el apoyo de todo corazón mil gracias pasen una excelente noche gracias a todos por su apoyo a mi comité me siento muy agradecida y disculpen por estas lágrimas pero ustedes saben por qué gracias fuerte el aplauso agradecemos también sus palabras sinceras y por supuesto reciba nuestras felicitaciones a las dos madres de familia de estas señoritas por el apoyo recibido a sus hijas durante todo este trayecto creo que es notario el apoyo de cada una de ellas hacia sus hijas muchísimas felicidades a las dos madres de familia por acompañar durante todo este trayecto en las actividades en las diferentes actividades que se realizaron con esto culminamos este programa muchísimas felicidades a las señoritas gracias a los jóvenes niños que nos acompañaron durante este periodo muchísimas gracias gracias a todos por el apoyo recibido y no me resta más que decir felicidades nuevamente a Yared felicidades a Yosaline muchísimas felicidades al comité que realizó esta coordinación para esta festividad tenemos a la reina y a su princesa en esta noche muchísimas gracias que pasen muy buenas noches que Dios los bendiga hoy y siempre donde quiera que se encuentren nos vemos en una próxima ocasión que se encuentren Gracias por ver el video. 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 Gracias.